Bien, por parte del Ministerio Doctrinal, entiendes lo que lees, que está agregado a la Iglesia de Camuel, le damos gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. También le damos gracias al Pastor por la oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes pues estos pensamientos, ideas que basados en la Biblia, la idea es ir descubriendo cosas nuevas cada vez. En esta ocasión quiero hablar sobre algo que desde adolescente, desde niño, me inquietó muchísimo y es que no entendía, y me costó la verdad entender, me llevó casi toda la vida, entender por qué significaba que Jesús le lavara los pies a sus discípulos. Sí he escuchado mensajes sobre eso, un montón, he escuchado mensajes que indican sobre la humildad del Señor Jesús que siendo quien era, que siendo quien es, quien siendo, quien será, pues se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Quiero antes decir de que el lavar los pies de las personas, verdad, ni siquiera era una tarea que hacían los esclavos, ni siquiera eso hacían los esclavos porque en los tiempos del Señor se consideraba impropio que un esclavo le lavara los pies a las personas y especialmente a los hombres. Esa labor se la dejaban a las mujeres, pero eso sí, el esclavo podía traer el agua, verdad, carrear el agua y llevarla para que una mujer preparada para eso agarre el agua y le lavara los pies a las personas. En el caso del Señor Jesús hizo ambas tareas. Él trajo el agua, verdad, y apretándose la ropa, pues comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Claro, es una labor de humildad máxima del Señor, que incluso algunos han copiado, la iglesia romana ha copiado ese tema, pero ¿qué es lo que hay en el fondo de todo esto? ¿Por qué? ¿Qué significado realmente tiene que el Señor haya lavado los pies de sus discípulos? La pregunta se incrementa precisamente porque cuando llega a donde Pedro, Pedro le dice, Señor, cuando ve en efecto que su maestro está dispuesto a lavarle sus pies, cuando Pedro entiende que eso solo lo hacen las mujeres o que el agua que le traen los esclavos, nada más, pues entonces se niega de primera mano, verdad, y le dice al Señor, el Señor le dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que tú, que siendo mi maestro, que siendo la persona que yo he seguido durante los últimos tres años, me vaya a lavar los pies? No concebía Pedro esa situación, esa actitud del Señor. Quiero decir que todo esto lo podemos encontrar en Juan, en el capítulo 13, y lo pueden leer del versículo 1 al 10, ahí lo van a encontrar. Pero el Señor le hace una declaración sumamente importante y esa es la declaración que desde adolescente, cuando yo leía esto, cuando me lo enseñaban o escuché alguna prédica, no lo entendía. Y es que el Señor le dice, él le dice, el que está limpio totalmente, como ustedes, solo necesita lavarse los pies, nada más. Y esa es la parte que yo no comprendía. Pero el Señor, pasado el tiempo, y ha tenido a bien a irnos ilustrando, y creo que ahora podemos compartir con todos ustedes enseñanza que hay detrás de aquí. Es cierto que la primera impresión que nos da es la humildad del Señor, pues limpiándole los pies a sus discípulos, es cierto. Pero también hay otra cosa, quiero comentar que en los tiempos de Jesús, no era normal, no era parte de la costumbre, ¿verdad?, que en las casas hubiera baños. Las casas, los baños no estaban en las casas de las personas. En realidad, quienes tenían baños en sus casas, son las personas millonarias, ricas, y los gobernantes, los reyes, eran los que tenían baños en sus casas. Pero el resto de las personas, de los mortales, ¿verdad?, no tenían baños en sus casas. Por lo tanto, para poderse bañar, lo que tenían que hacer era que iban a lugares públicos a bañarse. Y ahí coincidían todos, ¿verdad?, en lugares públicos. Ahí se bañaban. De hecho, una de las visitas que hacen las personas en algunos lugares, en algunos países de Europa, se encuentran que una de las atracciones turísticas es que todavía existen baños públicos a la usanza romana, ¿verdad?, ya derruidos por el tiempo, pero que denotan, en realidad, de que en los tiempos de Roma, que en los tiempos del Señor Jesús, pues la gente se bañaba en baños públicos. Particularmente, tuve la experiencia de ir a un baño público de origen romano, muy famoso, una ciudad en el norte de Londres, llamado Bath. Y es, bueno, de hecho, la ciudad se llama Baño, ¿verdad?, porque era muy famosa, porque ahí había muchos baños a la usanza romana, baños públicos. Pues bien, pero también hay otro detalle. En los tiempos de Jesús, las calles no eran como las que tenemos ahora, no eran de asfalto, ni tampoco eran de cemento. Eran calles de polvo, ¿verdad?, por lo tanto, y aparte que en algún momento desértico había calor, había mucho polvo. Y por otra parte, el calzado que ocupaban las personas no era un calzado como el que hoy ocupamos, sino que eran sandalias abiertas. Lo que significa entonces que lo primero que pasaba cuando salían a la calle, obviamente era ensuciarse los pies. Pues bien, la idea es que cuando llegaba la hora de bañarse, ¿verdad?, pues se iban al baño público, se bañaban completamente, y una vez secándose, imagínense ustedes, se secan, entonces vuelven otra vez a ponerse la indumentaria nueva, ¿verdad?, se colocaban las sandalias y regresaban a donde tenían que ir, a su casa o cualquier otro lugar. Pero como resulta lógico pensar, y es que cuando vuelven otra vez a poner los pies con sus sandalias en las calles polvosas de la Jerusalén o de cualquier otra ciudad del tiempo de Jesús, ¿verdad?, entonces, ¿qué iba a pasar?, pues lógico, y volver a ensuciarse los pies. Por lo tanto, como ya se había bañado, y al llegar a su casa, ¿verdad?, o a la casa de otra persona, la costumbre era que no que lo iban a bañar otra vez, porque ya estaba bañado, entonces lo que hacían era únicamente el lavarle los pies para que quedara limpio. Claro, esto lo hacían cada vez que alguien, lo habían tomado como una costumbre, cada vez que alguien llegaba a la casa de otra persona de visita, o cuando llegaba a su propia casa, era sencillamente lavarse los pies, porque ya estaba bañado, ya estaba limpio. Esto es similar a los tiempos del día de hoy, es que cuando nos levantamos, por ejemplo, en la mañana, y el que se baña, ¿verdad?, nos bañamos, ¿verdad?, y una vez ya bañados, pues entre quizás algunas personas no comen en su casa, salen temprano, terminan de comer en su trabajo, y pues van en bus, manejan, compran, manejan dinero, dan manos a los que se van encontrando en el camino, y cuando llegan a la hora de sentarse temprano para desayunar, pues se ve que tienen sucias las manos, pero ya sabe que ya se bañó, entonces no necesita bañarse, no anda buscando un baño en su trabajo, porque entendiendo que tiene las manos sucias, ¿verdad?, y va a desayunar, pues dice, bueno, me voy a tener que volver a bañar otra vez. Entonces, no piensen eso, sino que lo único que hace, y es cabal exactamente lo que ustedes están pensando, es que llega, va a un lavabo y se lava las manos únicamente, agarra jabón, se lava las manos y ya. ¿Qué es lo que en realidad estoy tratando de decir? Que cuando el Señor le dijo a Pedro que todos estaban limpios, en efecto, la muerte, su sacrificio, el sacrificio, el Hijo de Dios, su sangre vertida, ¿verdad?, que es, de paso hay que decir que la sangre del Señor no es protectora, como yo he escuchado por todos lados, que la sangre de Cristo te proteja, ¿no? No sé de dónde han sacado eso, porque la Biblia habla que la sangre del Señor Jesús, ¿verdad?, es perdonadora, es purificadora, ¿verdad?, es la que limpia el pecado, precisamente. Y eso, cuando el Señor le dijo a Pedro que todos estaban limpios, bueno, excepto el Hijo de Perdición, lo que le estaba diciendo es que en realidad todos están limpios, que el sacrificio que el Señor iba a realizar, de ahí a poco tiempo, iba a alcanzar para limpiar total y absolutamente el pecado de aquel que el Señor escogía para salvarlo, pasado, presente o futuro. Todos nuestros pecados allí fueron juzgados, ¿verdad?, cuando el Señor estaba colgado en la cruz, y ahí fueron precisamente, fueron perdonados, fueron purgados, fueron juzgados todos nuestros pecados. Todo lo que nosotros hayamos hecho, ¿verdad?, los creyentes, el Señor nos limpió con su sangre, en su sangre expiatoria nos limpió. Y estamos todos limpios, pero, y aquí viene la parte muy interesante, es que el creyente, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, ¿verdad?, a veces pecamos. Y, ¿qué es lo que nos queda entonces? Puede ser que alguien ese día no tenía la idea de pecar, pero terminó pecando, un mal pensamiento, mintió en algo, ¿verdad? Algo ocurrió y terminó pecando. Y entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros los creyentes cuando pecamos diario? Lo primero que tenemos que pensar es que ya estamos limpios. Tenemos que creerle al Señor su palabra cuando le dijo a Pedro que ya estábamos limpios, totalmente, en su sacrificio. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Pues, sencillamente, lavarnos los pies o lavarnos las manos, como acabo de mencionar. ¿Y en qué consiste eso? Pues, pedirle perdón al Señor por nuestro pecado que hemos cometido al día. Ese lavado de pies, ese lavado de manos es constante, es cotidiano, ¿verdad? Pero no perder de vista que ya estamos limpios en él. Esto, cuando yo entendí esta parte de la palabra, la enseñanza que encontramos en el capítulo 13 de Juan, que he mencionado, pues, me pareció realmente aliviante, salvadora, ¿verdad? Desestresante, porque el creyente cree que, precisamente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el Señor? He pecado hoy, ¿verdad? Dime una mala respuesta, me enojé, me iré, en fin. He sido pesado, lo que se nos ocurriera, ¿verdad? Y he pecado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, pedir perdón, en efecto, el Señor dio la posibilidad y nos está diciendo que su sacrificio no solamente nos limpió a todos, sino que alcanza, precisamente, para que nos lavemos los pies todos los días. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si a esta hora del día, o a la hora que usted escuche este estudio, se da cuenta que ha pecado en el curso del día, pues, hay una buena esperanza, hay una buena nueva, hay buenas noticias. Basta con lavarse los pies, basta con pedirle al Señor que perdone nuestro pecado e enmendar nuestro camino del día a día, y el Señor, en el sacrificio que hizo, ¿verdad? Tendrá la eficacia suficiente, ¿verdad? Para podernos seguir limpiándonos los pies. El Señor es quien nos limpia los pies, precisamente. Nadie más lo podía hacer, por eso, el Señor Jesús fue el quien se inclinó y fue el quien nos lavó. No le pidió a alguno de sus discípulos que lo hiciera o lo ordenó, miren, por favor, Jacobo, o Santiago, lavele los pies a los demás. No, sino que la única persona que tiene la capacidad de poder lavar nuestros pies, como se lo lavó a sus discípulos, es nuestro Salvador Jesucristo, porque Él ya pagó por eso. Y por esa razón hay un hálito de esperanza. Respiremos tranquilos, porque el día a día el Señor nos dijo ya dos cosas fundamentales, y con esto termino. Uno, que su sacrificio alcanza, que Él entiende que pecamos como seres humanos cotidianamente, lo comprende, ¿verdad? Puesto que ha lavado los pies de sus discípulos, lo entiende perfectamente. Y en segundo lugar, es que está dispuesto a perdonarnos todos los días. Basta con llegarnos a su presencia, basta llegar con confianza donde ve y pedirle al Señor confesar nuestro pecado, y el Señor tendrá la suficiente misericordia, gracia y poder a través de su muerte y resurrección para perdonar nuestros pecados. Dios bendiga a todos ustedes y que el Señor siga bendiciéndonos, bendiciéndonos, porque estamos seguros que nos perdonará todos los días.